¡Suscríbete al canal! Hay que arrotar hacia Doom. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos rápido! ¡Muerto! 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 Esto está rotísimo. Falta un medallón de movilidad. ¡Muerto! 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 Esto da muy duro. Esto da muy duro. Yo voy a asegurar. Yo voy a asegurar. ¡Muerto! ¡Gracias! 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 ¡Jurémonos! ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Qué buena! Con todos los medallones. ¡Qué buena!